Bueno, 7 menos 10, ya estamos en el cierre casi de nuestro programa, pero queríamos contarte en esta sección que nosotros denominamos una buena, dentro de tanto que hay, una buena siempre es bueno contarla. Vamos a hablar con Sol Bucio, que ella es psicóloga, y ha tejido una red justamente para aquellos que necesitan comunicarse y tratar de contar los problemas que seguramente muchos tienen en pandemia. Sol, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Contanos esto que ideaste, que idearon ustedes, a ver cómo es esta red de asistencia. Sí, bueno, un poco cuando comenzaba todo esto, empecé a cuestionarme desde mi rol como profesional de la salud mental, de qué manera podía contribuir, también escuchando lo que mis propios pacientes me venían manifestando con lo que les venía causando la situación. Y, bueno, actualmente, en la red que se formó de profesionales, no solo somos psicólogos y psicólogas, sino que hay licenciados en orientación vocacional, en psiquiatras, psicopedagogos, en orientación familiar, y, bueno, de alguna manera la idea es poder acompañar en este momento a las personas que tanto lo están necesitando con lo que está causando esta situación. Es de manera online, es gratuito, y les ofrecemos espacios de escucha justamente a través de videollamada. Son algunos encuentros, es distinto a lo que es un tratamiento, lógicamente, porque va más dirigido a lo que esta situación está causando a gran medida en las personas, ¿no? Y, a ver, ¿por qué están pasando tus pacientes? Obviamente, sin decir los nombres, ¿no? Pero, ¿qué problema? Nosotros contábamos anteayer en una encuesta que había hecho una unidad de psicología de la UBA, ¿no? Sí. Todas las, entre adicciones, bueno, angustias, falta de sueño, fobias, ¿no es cierto? ¿Qué te cuentan a vos, a ver? Sí, obviamente, lo que más se escucha es la ansiedad y la angustia que la situación genera, ¿no? Pero se empieza a por ahí personas que ya venían con alguna patología de base o que ya estaban con algún trastorno de ansiedad, y esta situación vino a magnificar todo. Y también conflictivas, como le pasa a los estudiantes, con esta nueva modalidad de aprendizaje, mismo en los niños, niñas y adolescentes, y ni hablar, bueno, en los adultos mayores como impacta. El tema del insomnio, bueno, alteraciones en el sueño en general, la angustia, el estrés, y bueno, en las personas que lamentablemente o no pueden salir a trabajar o se han quedado sin trabajo ni hablar también. Por eso es que es tan importante en este momento acompañar. Claro, porque es como una conjunción, ¿no? Es, me quedé sin trabajo, me angustia el futuro, no tengo dinero. Esto, digamos, en las personas que tenían la rutina de ir a trabajar, ¿no? Y que tenían la suerte de tener trabajo. Y las que no pueden salir a trabajar. Ahora, en el tema de los niños, soy, justo hablaba yo con una vecina que tiene hijos, no sé, 10 años creo que tiene, y otro más adolescente, y me decía que el más chico estaba, me decía, ¿dónde está, no, el chico? Y me dice, no, ahora está tratando de conectarse con una clase, pero está deprimido. O sea, que está como, que se lo nota triste, que está como abúlico, que le cuesta engancharse con el tema de la escuela. Sí, sí, sí. Uno cree que tal vez de alguna manera por ser más chico y tal vez no comprender la situación no afecta, pero bueno, afecta muchísimo. También porque somos justamente seres rutinarios y esto vino a romper con eso que ya teníamos de alguna manera organizado. Por eso apuntamos muchísimo al tema de la organización, de darles espacio de escucha, de bajarles la información en términos que ellos puedan comprenderlo, no fomentar el miedo y justamente entender que si a nosotros nos cuesta entender y hablar cómo les puede impactar a ellos. Y también fomentar el contacto con sus pares, que de alguna manera eso se empieza a perder y eso empieza a afectar muchísimo. Si bien se encuentran por ahí los que tienen la posibilidad de tener las clases de manera virtual, pero por ahí organizar espacios que sean más recreativos entre ellos. Y me imagino que debe ser complicado cuando hay un paciente que necesita una atención psicológica y otro que ya la tiene de antes de esta pandemia, ¿no? Es decir, se le despierta esa necesidad a uno ahora y el otro ya la tiene, ¿no? Donde dos tienen que resolver sus propias cuestiones y así todos viven juntos. Sí, sí, sí. Bueno, en cuanto a lo vincular, también empiezan a despertarse un montón de cosas. Con respecto también al tema de los tratamientos y demás, lo que escucho mucho también es el hecho de muchas personas que se quedaron sin tratamiento, que esto interrumpió o porque el profesional no continuó de manera remota o porque en la institución que estaban cerró y eso también afecta muchísimo. Después en cuanto a lo vincular, el de estar algunas horas al día, pasar a encontrarse 24 horas, más allá del espacio que uno tenga, es importante el organizarse y el tener espacios para actividades en conjunto y actividades en las que uno pueda mirar para adentro, encontrarse con uno, hacer algo que a uno le guste. Y en el equipo de trabajo que ustedes tienen, ¿qué tienen más consultas? ¿Las de mujeres, hombres, adolescentes, niños? Sí, más que nada son mujeres. Hombres son bastante también, pero sí, en gran mayoría son mujeres las que consultan. Adolescentes también son muchísimos. Adultos mayores no son tanto los que consultan directamente, tal vez viene más un familiar que pide asistencia porque ve mal a ese familiar que justamente es donde impacta muchísimo el sentimiento de soledad en los adultos mayores. Entonces, por ahí hay un familiar que se acerca o porque ese familiar está muy reticente al cuidado, ¿no? A comprender la situación. Sí, sí. Es bastante difícil por ahí, pero siempre volviendo a el conectarse entre todos. Y también algo que decían hace un ratito, el tratar de no poner tanto la mirada a futuro, si bien es muy difícil, el tema es que el futuro es tan incierto que nos va a generar mayor malestar constantemente. Entonces, enfocarnos en qué podemos hacer. Exacto. Bueno, Sol, gracias por atendernos. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? Sí, se contactan a través de mi Instagram, arroba psico.solve, Solve Larga. Sí, ahí lo tenemos nosotros en nuestro graph. No sé si lo estás viendo vos, psico.solve Larga, Solve. Sí. ¿Sí? De Solbucio, por supuesto, también, ¿no? De Solbucio, sí. Así es. ¿Algún otro...? No. En esto se pueden contactar directamente y ahí van a tener respuestas. Respuestas, ¿no? Lo derivás vos. Sí, se contactan todas las personas que ingresan ahí. La que va a responder siempre soy yo. Y los voy a derivar con alguno de los profesionales de la red que estamos, bueno, atendiendo y acompañando en este momento. Perfecto, perfecto. Sol, bueno, muchas gracias, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Solbucio, licenciada en Psicología.